Música Hoy quiero enseñarles cómo pasar la mazmorra del resto de Roca Negra o Benripata Primero recuerden los requisitos que debemos cumplir para poder llegar a esta mazmorra Lo principal es ya haber pasado por lo menos Jalamut Real y Morsanguin Recuerden que ustedes pueden llegar acá a esta parte que dice pasaje hacia la cuna del alma Y por acá se meten y van a salir de este, más o menos por este lado Aquí, aquí exactamente van a salir Y pues ya simplemente les tocaría caminar Tres mapas hacia la derecha, subir a full Caminar acá unos cuantos mapas a la izquierda, subir y ya pues llegas a la mazmorra Que serían los restos de Roca Negra Una vez ya estemos aquí en la mazmorra Lo único que tenemos que hacer es hablar con este fantasmita Darle el manojo de llaves Si lo tienes Y pues derrotar a estos monstruos Bueno, estos monstruos realmente no tienen tanto daño Así que hay que tener un poco de cuidado Ya que normalmente si suelen tirar algunos venenitos, etcétera Pero en general es bastante fácil Y bueno chicos, aquí los dejo y nos vemos en la última sala Bueno chicos, aquí ya estamos en la última sala Vamos a ver qué tal Y vamos a explicarle un poco la mecánica de este boss Este boss acá también viene con invulnerabilidad Entonces para que pierda la invulnerabilidad Lo único que tenemos que hacer es que el hand rack explote cuerpo a cuerpo a él ¿Cómo podemos hacer que el hand rack explote directamente en su cuerpo? Sencillo, tenemos que retirarle PM al hand rack Y él por cada retirada de PM va a ganar 3 puntos de movimiento Eso nos ayudará a que, pues, por obvias razones El hand rack llegue más rápido al Benry Patas En caso tal de que esté lejos O, pues, y que puede explotar Entonces acá voy a cargar un poco el cello Por ejemplo, acá le voy a tirar inmovilizado Acá envenenado Y como pueden ver, ganó 3 puntos de movimiento Ahora tiene 4 Lo más probable es que cuando el Benry Patas baje Pues le explote y ya puedo pegarle a él Bien, ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? A usted no hizo nada Ah, no ¿De qué misión está hablando? Ven ver, ya el hand rack explota Le da 5 turnos de estado vulnerable Así que ya a partir de ahora Si queremos matarlo Podemos ir pegándole de una vez En mi caso todavía no lo... Voy a intentar matar a este porque es bastante molesto. Y después paso a darle al Benry Pater. Ahí me puso a pensar mucho y me faltó tirar el rebobinamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! El daño del Benry Pater no es muy alto. Por lo menos por ahora no es muy alto. Que pueden pegarle sin mucho problema. ¡Gracias! 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 y pasó turno no tengo idea por qué habrá pasado turno pero bueno y 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 Gracias por ver el video. Y esto sería todo chicos, como pueden ver es bastante sencillo y pues ahí ya pasamos Benripad. Espero que les guste el video y adiós.